Art Basel, una de las ferias más antiguas del mundo, dio a conocer que más de 290 galerías de 34 países formarán el cartel de la 48ª edición, que este 2017 se celebrará del 15 al 18 de junio en la ciudad suiza de Basilea. Por primera vez, galerías egipcias y chinas se presentarán en el encuentro. La sección principal de la feria incluirá pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, videos e instalaciones, que harán un recorrido desde principios del siglo XX hasta la actualidad. La Fuerza Aérea Francesa está entrenando a las águilas desde temprana edad para hacer caer los drones. Las aves reciben preparación desde que se encuentran en el huevo. Después de nacer, las adiestran para ser capaces de ver drones no tripulados como presa. Su premio es un pedazo de carne después de cada incursión exitosa. La medida se tomó después de que en 2015, en el Palacio de Élysée, se vieran algunos de estos artefactos volando en el perímetro. El territorio mítico de Juan Carlos Zonetti, Santa María, la ciudad en la que situaba sus cuentos y novelas, es el tema central de La ciudad de las mentiras, ópera que se estrenará el próximo 20 de febrero en el Teatro Real de Madrid. La pieza está inspirada en cuatro cuentos del escritor uruguayo, Un sueño realizado, El álbum, La novia robada y El infierno tan temido, protagonizados por mujeres cuyas historias se entrelazan en Santa María. La ópera de Elena Mendoza y Matías Ripstock será llevada a escena por la orquesta titular del Teatro Real. La ópera de Elena Mendoza y Matías Ripstock